Buenas noches a los presentes y a los ausentes. Estamos en una velada íntima. Somos pocos pero locos, así que les pido al fío que se paren todos. No, pero los que están afuera pueden entrar ya. Vamos a hablar con llave. Y gracias a los que vinieron, esta es la familia Rex, así que familia, gracias por haber venido. Y los que quieren unirse a la familia son una familia muy abierta, así que los que están allá quieren entrar, crezcan, la escuchan y pueden levantar. Los podemos adoptar. Y para empezar nuevamente, no te voy a saludar, mamá, todavía. Para empezar nuevamente, esta canción se llama Otra Vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!